Solo les duró un día la austeridad, pues el Senado de la República decidió restablecer el servicio de comida ligera con semillitas y chapatas, o sea la botanita, así como el servicio de las edecanes para los senadores en el Pleno. Las edecanes regresarán luego de que este martes los legisladores tuvieran que ir por su servicio, provocando que el tránsito en las filas centrales para salir por agua y café se dificultaba. Sobre las edecanes y sobre los meseros, vamos a hacer un esfuerzo para que ese servicio, al menos el día de la sesión, se pueda prestar, para atención a senadoras y a senadores, dijo el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.